Alba, buenos días. Ah, buenos días, hermano, qué alegría. Que me venía a la Alsacia. Qué bien, te va a encantar la Alsacia, qué bien. Vas a ver muchas cosas, pero como mi pueblo, la ama de Granada, es más bonito. Hombre, tú eres de un pueblo bonito, ¿eh? Precioso. Tú no has cogido un pueblo feo, ¿eh? No, ahí me... Ni una tierra fea, Granada. No, no, Andalucía tampoco. Es que esto es muy bonito. Sí, 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 esta es la iglesia de San Pablo, San Paul. Y esto es el canal de Lille que rodea Estrasburgo. De hecho voy a saber yo un montón de cosas. ¿Esto es Estrasburgo? Esto es Estrasburgo. ¿Esto es la capital? Es la capital del Bajo Ring. Se divide en dos cosas, ¿no? Sí. El Bajo y el Alto Ring, efectivamente. Estrasburgo es capital del Bajo Ring. Además es capital europea. Tenemos el Parlamento, el Consejo de Europa. Tiene aproximadamente 1.200.000, 300.000... Ah, pobre, ¿eh? Sí, sí, sí. Me han dicho que de aquí a Alemania hay 6 kilómetros. Sí, está aquí al lado, está al ladito. Te coges el tranvía o en bicicleta y llegas en una mejilleta. Y Estrasburgo viene del alemán, creo, ¿no? Estras significa carretera y Burgos es como fortín, pequeño. Entonces es como el fortín que está en la carretera. Por eso está aquí como entre el paso entre Alemania, la unión entre Alemania y Francia. ¿Tú cuánto tiempo llevas aquí? Pues yo llevo ya 8 años. Llegué aquí hace 8 años, en agosto. ¿Siendo profesora? Sí, soy profesora de español aquí en la Universidad, en la Escuela de Comercio. Hablas bien francés, ¿no? Lo que puedo. Pero aquí se habla el alsaciano. Aquí hay un dialecto, efectivamente, que es alsaciano, pero no es obligatorio hablarlo. Yo, por ejemplo, conozco algunas palabras, pero no lo hablo. Pero es algo cultural que hay que conocer de la región. Así que nada, yo estoy deseando enseñarte Estrasburgo. ¿Cómo se diría, vámonos? ¿En francés? Sí. On y va. On y va. Venga, on y va. On y va. ¿Has visto, Manu? Esta es una casa típica alsaciana, con su madera, su patio interior, su entramado y su cristo también. ¿Aquí vivían los señoritos o, como en nuestra Andalucía, muchas casas de vecinos? No, es más bien una casa de vecinos, efectivamente. Era como en Andalucía, nosotros teníamos la casa de vecinos y el patio donde se llevaba la vida común y se daban y se venían. ¿Dónde entraba el caballo? Efectivamente. Mi casa ya no es mi casa, mi casa es una pará, mi casa ya no es mi casa, mi casa es una pará, con los trajes de gitana, las flores, las palanganas y las ganas de cantar. Mira, Manu, esto es muy curioso. Esto es la calefacción que tenían ellos en las casas. Es una chimenea hecha de cerámica y entonces debajo ponían el fuego, se podían sentar aquí para calentarse, incluso cocinar. Y esta era la chimenea para calentar las casas alsacianas, que evitaba tener un fuego directo, porque como estaban todas hechas de madera, se evitaba también problemas de incendio. Mi casa es una pará, con los trajes de gitana, las flores, las palanganas y las ganas de cantar. Esto es la botica. ¿Una botica en una casa? Sí, porque bueno, las casas eran pues eso, una forma de unión donde tenían un poquito todo. Estaba también la botica. ¿Qué me ponía enfermo? Pues venía de urgencia y metía aquí la manica y le decía al boticario, me hace falta. Y me daban el medicamento. Como lo que actualmente se ve en las farmacias, las 24 horas por la noche, va tú con el niño malito y le dice, me va a saltar. Sí, pues aquí ya lo tenían ellas. De verdad. Digo, ¿has visto? Pues es que era muy listo. Perdido en mi habitación, sin saber qué hacer, si me pasa el tiempo. Perdido en mi habitación, entre un montón de mis correcuerdos. ¿Y esto que es un retrete? No, Manu, esto es, fíjate, si ahí hay una cuna, esta era la silla que utilizaban para dar a luz. Fíjate que tiene como los manguitos para agarrarse y empujar. ¿De verdad? Sí, sí. Y entonces, pues esa era la forma que tenían de dar a luz. Antiguamente se daba luz en las casas, no se iba al hospital como ahora. Mira, Manu, fíjate en este detalle. ¿Has visto la figurita esta? Pues estos son sapos. Pues míralo, ahí tienes a uno hasta con sus huevitos. Se asocia siempre, tradicionalmente en muchas culturas, a la fertilidad. Y entonces las mujeres que no podían tener hijos, que no se quedaban embarazadas, las usaban como una especie de conjuro, amuleto, para quedarse embarazadas y tener hijos. Pero tú estás enamorada, me han dicho, ¿no? Claro, yo estoy enamorada, sí, de mi pareja, también. Sí, sí, sí. Un simpático, muy buena gente, de la Alsacia, ¿no? Sí, Alsacia, ¿no? ¿Y tú quieres tener niños? Yo sí, yo sí. Voy a llevar un sapo de estos, a ver. ¿Tú quieres tener niños, entonces? Claro, claro. Cinco o seis, te voy a regalar esta. No tantos manos, ¿qué voy a hacer con cinco o seis? Voy a poner una escuela. Salta la rana, que ole, ole, salta la rana, salta la rana, buscando el agua verde y ole, salta la rana, buscando el agua verde y ole, salta la rana. ¿Qué pasa aquí, eh? Sí, aquí pasamos de las estaciones. Este es Florant. Florant, nice to meet you. Merci, nice to meet you. ¿Y este hay que poner el celular, no? Sí, porque si no, nos multan. Muy bien. Y además hay que ser responsables. Vamos a navegar por el... Aquí te cambia el calor y el frío en un momento, ¿eh? Sí, las cuatro estaciones. El León de la Metro en Guadalajara. Totalmente. Mira qué guapa. Vamos a beber la niña, verás qué gozo, niña, verás qué gozo. Pues viene de un sitio de mucha agua, ¿no? Y de agua buena. Claro, hombre, allí tenemos... Alhama de Granada, el nombre lo indica, el jamán, porque hay agua caliente. Tenemos unos baños árabes de la época nazarí y tenemos el balneario de agua. Que hay cuatro alhamas en España, que vienen todas de eso. Alhama de Murcia, Alhama de Aragón, Alhama de Almería y... ¿Qué significaba Alhama? Agua caliente, agua curativa. ¿Y tú echas de menos el agua? Sí, el sabor del agua de mi pueblo. El agua sabe diferente, aquí el agua tiene mucha cal. Mi pueblo Alhama me hinchó de agua. ¿Uno se hinchan de amón y tú de agua? Hinchó de agua. De amón también me hinchó. De amón y de tapa. Pues mira, estamos entrando, estamos cruzando los puentes cubiertos. Y ahora mismo estamos entrando en uno de los brazos de Lille, porque son cinco brazos. Estamos pasando dentro del barrio de La Petite France. El puente que ahora se abre porque vienen los barcos oficiales de la oficina de turismo, que son los vatoramas. Esto es la presa Boban. Y esta presa se hizo en el 1681, cuando estaba el arquitecto Boban, muy conocido aquí en Francia, porque es un arquitecto militar bajo el reinado de Luis XIV, el rey Sol. Esta presa se cerraba y entonces al cerrarse en la presa se inundaban los campos de agua y si había enemigos aquí intentando entrar en la ciudad, pues quedaban estancados en el lodazal, porque todo esto se inundaba de agua. Esa era la función defensiva de la presa del Dagas. Estudiaba nada para ganar una guerra. Ya ves, ya ves. Había que saber muchas cosas. Pero mejor sin guerra, paz. Te ha gustado el paseíto, Emma, ¿no? Te ha gustado todo. A mí me he captado. Es que hay que ser positivos, hombre. Mira qué precioso. Esto es muy conocido. Sí, es el barrio más turístico de la ciudad. Que es muy bonito, ¿eh? Es precioso, es precioso y además el nombre es un anecdótico, porque se llama Petitfons, porque cuando Estrasburgo pasó de nuevo al lado alemán había enfermos de sífilis y entonces se conocía la sífilis como el mal francés. Aquí se construyó en este barrio un hospicio y aquí estaban los enfermos. Y entonces, pues se le empezó a decir la pequeña Francia, porque la enfermedad que aquí había aislada era el mal francés y entonces la pequeña Francia, la pequeña Francia, la pequeña Francia, el barrio se quedó con el nombre de la Petitfons. Lo que fue antes para los apestados. Sí, grosso modo. Feamente, ¿sabes? Porque realmente el día de la Petitfons está acá. Sí, sí, aislada. Ahora es el barrio... Total, el característico y el barrio más bonito y el más visitado. Y el más popular de Estrasburgo. Efectivamente. Esta es Maison de Taner, es una casa de artesanos. La Casa de los Curtidores es un ejemplo de casa de artesanos que vivían aquí en este barrio. Evidentemente, pues al lado del agua para curtir bien la piel. La superficie de la parte baja que da al suelo es siempre más pequeña que los pisos superiores. Y eso tiene que ver con un impuesto que existía antiguamente, que es lo que vamos a decir, lo grosso modo, la contribución. Entonces yo pagaba por la superficie de mi casa, pero la planta baja, la que estaba en el suelo. Y luego, conforme iba añadiendo piso, pues iba a hacerlo un poquito más grande, un poquito más grande, un poquito más grande. Claro, tú me cobras por el suelo. Claro, yo aprovecho por arriba. A partir de la primera planta ya vi crecidas, por ejemplo, esa. Y mira lo que pasaba al final. Al final tuvieron que poner un límite de superficie que tú podías pasar, porque si no, es que al final te quedabas sin luz, porque unas casas se pegaban con las otras. Y pisos superiores, el más alto era para las familias más pudientes. Y hacia abajo ya, pues, la servidumbre. ¿Cuál era también el piso más grande? Claro. ¿Cómo con menú? Sí, yo tengo hambre. Oh, yo tengo hambre. Venga, vámonos. A ver si aquí se come bien el alfacia, hija. Bueno, se come, se come. Yo feré mieux d'aller choisir mon vocabulaire Pour te plaire Dans la langue de Molière Te voy a decir una cosa, ¿eh? Bueno, man, aquí es. Vamos a ver. Nos han puesto arriba del toro. Sí, hemos tenido que subir un montón de escaleras. Estoy agotada. Me ha quitado. Agotado. Me ha dado más hambre. Sí, vamos a comer bien, no te apures. Sí, sí, sí. Muy chulo. También tiene pinta de dejarte la rubrica aquí, ¿eh? Sí. Oye, no pasa ni todos los días, pero hoy es día especial. Qué bonitos los ventanales. Sí, hay 75 en todo el edificio. Y todos así, con el culo de vaso. Se llama así, cul de bouteille. ¿Qué es lo peor de estar fuera? Lo peor de estar fuera es que a veces te sientes desubicado. Dices, este no es mi sitio. Y otras veces no, otras veces estás muy contento. Yo creo que es un poco la montaña esta rusa a veces de sentimiento. Por ejemplo, cuando aquí es de noche a las 4 de la tarde. Digo, pero ¿quién me mandaría mientras aquí? Si yo ahora mismo en Andalucía con ese son magnífico y con la luz que entra por la ventana y aquí es noche, noche cerrada. Y luego la lengua. Yo me manejo en francés. Yo tengo mi acento marcado. Pero bueno, me manejo. Pero claro, no es mi lengua. A mí me encanta hablar andaluz. Habla español. Me siento yo, sonrío, es otra cosa. Cuando hablas andaluz, yo sonrío. Oye, vamos, se me ilumina la cara. Fíjate lo bonito que has dicho, ¿eh? Cuando hablas andaluz, sonrío. Sí. Hostia, es que es muy bonito, ¿eh? Sí, sí. Hombre, claro. Es una tierra fantástica. Y esta es la sucrute a los tres pescados, que es una receta específica, típica de este restaurante, en Estrasburgo. Se creó en 1970. Esto es mostaza, porque aquí suelen comer con mostaza todo lo que es la carne. ¿Y esto qué es? Esto es el pan para el cuadrado. Viene el pan así abrigadito, ¿no? Y eso es la sucrute, la col macerada. Esto es de lo que todo el mundo habla. Y esto es típico porque en Estrasburgo la Alsacia es una zona de col. De hecho, la col es producto con etiqueta IGP, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Denominación de origen. Efectivamente. Voy a probarla, ¿no? Pruébala. Hay gente que no le gusta, tiene un sabor peculiar. Uy, qué bueno está. Pero si está bien hecha, está muy buena, sí. Esta está bien hecha. Y este es el chorizo, ¿no? No, es otro tipo de salchicha. Aquí salchicha por todos lados, ¿no? Aquí les encanta la salchicha. ¿Y esto? Eso también, eso es... ¿Salchicha también? De Strap, sí. De Marto, creo que es. Es un tipo de salchicha bien gorda. Y a probar esta mejor que esta. Lo hace especialista en cambio. Pues fíjate, Manu. Que de detalle, ¿no? Sí, porque claro, es estilo gótico. Y además, se cuenta que una de las figuras es un hombre que seduce a unas jóvenes vírgenes y se dice que es el demonio. Se cuenta una leyenda que es que el demonio está encerrado en la catedral y que el viento que hay aquí siempre en torno a la catedral es el viento que lo espera. Se cuenta que antiguamente el demonio viajaba en el viento, se vio representado aquí en la catedral y curioso, él se metió dentro para ver si se encontraba otra representación de él y se quedó encerrado. Don Diablo, que es mi cuco, siempre sale con el truco del futuro colorado colorín. Y si acaso te desusara sus placeres para ver cómo te puede conseguir, seguir. Paseando por el lateral de la catedral me recuerda mucho, no es el mismo estilo, por supuesto, a los contrafuertes de la catedral de Sevilla, ¿no? Claro, porque tenía que ser un edificio que mantuviera el peso y que fuera estable. De hecho, fíjate, la peculiaridad es que tiene solo una torre, ¿sabes por qué, Manu? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que ya con el peso de una torre, si empezaban a construir la segunda, el suelo se estaba hundiendo. O sea, que no iba a mantener, no iba a poder soportar el peso de una segunda torre. Y entonces la dejaron solo con una torre. Pero fíjate, la flecha mide 142 metros. ¿De altura? Sí. Y hasta el siglo XIX fue el edificio más alto de toda la cristiandad en Europa. Mira el viento del demonio, del diablo. Que lo está esperando, te estoy diciendo que lo está esperando. Y fíjate, hay un perrito ahí, ¿no has visto el perrito? Sí. Pues hay un perrito, también hay otra anécdota del perrito, porque un predicador venía todas las veces a dar su humilía con el perrito y entonces se le ponía el perrito en los pies para calentarle los pies, que aquí en invierno hace mucho frío. Y cuando se entra adentro, en el púlpito, está la escultura de ese perrito, que es un detalle del perrito del predicador que venía y se tumbaba en sus pies. Te agarra muy suavemente, te acabas en un pispás, no tiene moral y es difícil de ensaciar, te gusta y todo lo das. Qué cosa más bonita, ¿no? Mira, Manu, este es el puente del amor, los candaditos, y te traigo aquí para presentarte a mi amor. Encantado. Encantado. ¿Cómo se llama? Damián, Damián, pronunciado Damián, pero se escribe Damián. Y mira, ¿has visto? Qué grande, ¿eh? ¿Has visto? Mira, y llevo tacones. Es muy bonita tu zona, ¿eh? Sí, gracias. Granada también es bonita y Andalucía. Sí, también, sí. ¿Tú piensas eso de verdad, no? Sí, claro. Porque dices que te gusta, ¿no? ¿Es Ande que no? Sí, todo, todo de Granada, la tapa, todo. Todo de Granada, la tapa. La tapa también, y la alhambra. Sí, la alhambra, la buena cerveza. Es que la cerveza también le gusta, el monumento, mi amor. Sí. Qué graciosillo, ¿eh? Me dice ese humor, se hacía lo suyo. ¿Dónde conocisteis? Pues nos conocimos por internet. ¿En una aplicación de esas? Sí, en una aplicación, porque claro, yo llegué aquí solita, y entonces, pues, no conocía mucha gente, y al final conoces a gente, pero ya conoces a todo el entorno, y yo dije, bueno, pues, voy a practicar francés, voy a inscribirme aquí, y ahí lo encontré. Vamos a hacer, pues, siete años. Fíjate, al final ese tipo de cosas funcionan. Fíjate, sí, sí, sí. Nosotros la aplicación que tenemos allí en Andalucía se llama Juan y Medio, app. Sí, lo conozco, lo conozco, pero yo creo que ya es más adelante, todavía no he llegado a ese nivel, no he llegado a ese nivel todavía, espero que no llegue todavía. Para ti, ¿qué es Andalucía? La región la más típica de España, con los rentes muy adorables, amables. Me gusta. Me gusta mucho, sí. ¿Qué voy a decir ahora mismo? ¿Qué es lo mejor que hay de España? Sí, me ha dicho la región típica de España, con los cojones. ¿Te va a volver a ver? Sí, sí, claro. ¿Se lo ha dicho bien? Ya ha dicho. Muy bien. Damián, encantado. Tengo que buscarte un sapo. Cinco sapos te voy a buscar, compadre. Cinco sapos, no sabes lo que es, ¿no? Ahora que te lo cuentes. Ahora se lo explicaré. Hola, vencicos. Voy a seguir disfrutando de la Alsacia. Eso. ¿Me voy para dónde? Pues para allá. Sigue todo recto. Ay, voy para allá. Vaya, me va a encantar. Adiós. Viva Andalucía, viva Granada. Adiós, viva, viva.